Toyota, esa marca que nunca creyó demasiado en el coche eléctrico a baterías, nos presenta hoy el BZ4X o lo que es lo mismo el primero de los 30 coches eléctricos, sí me habéis escuchado bien, 30 coches eléctricos que pretenden lanzar de aquí al año 2030 valga la redundancia. ¿Será capaz de convencernos este primer coche eléctrico a baterías de la nueva Toyota? Hoy vamos a descubrirlo. ¡Empezamos! Para escoger tu próximo coche visita quecochemecompro.com, el comparador de diario motor. Arrancamos este vídeo echando un vistazo al diseño exterior de este SUV, pues estamos ante uno de los diseños con más personalidad e incluso llamativos que hemos visto en la marca japonesa en mucho tiempo. De hecho, si nos fijamos en sus aristas, en sus afiladas ópticas, en ese imagen tipo coupé que acentúa la caída del techo hacia el maletero, me atrevo a decir que este nuevo lenguaje estilístico de Toyota recuerda mucho al que emplea el Lexus en sus coches. En lo tocante a medidas, y aunque un Toyota no ha revelado los datos oficiales de este modelo, el BZ4X rondará los 4,6 metros de largo, más o menos lo mismo que un RAV4. Sin embargo, el BZ4X será notablemente más bajo, nada menos que 85 milímetros menos que el RAV4 y ofrecerá una batalla superior en 150 milímetros, alcanzando así los 2,85 metros. Y para cerrar este apartado, un apunte. El Toyota BZ4X no estará solo en el mercado, y es que a partir de su plataforma modular E-TNGA, serán fabricados otros 2 crossover prácticamente idénticos a nivel técnico, el Subaru Solterra y el Lexus RZ450e. Vamos ahora a hablar del interior de este Toyota BZ4X y ya os adelanto una cosita, y es que en cuanto a diseño, este Toyota no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora en la marca. Pero, ¿qué pasará en cuanto a tecnología y calidad? Pues vamos a descubrirlo. Comenzamos el apartado de diseño y bueno, ¿qué veis aquí? No me digáis que no es un diseño muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora en la marca, pero sobre todo creo que hay que destacar el hecho de tener un volante, que tenemos una posición muy protagonista, fijaos donde tenemos los botones del mando multifunción, un volante que en este caso es redondo, pero ya os adelanto que en el futuro este volante será de tipo Yugo. Espera, espera David, ¿qué es eso del volante tipo Yugo? Tesla fue la primera marca que propuso cambiar el volante redondo por uno de tipo rectangular, más conocido como Yugo por su diseño, siendo ahora Toyota quien abraza esta idea para el BZ4X, aunque no llega a las calles hasta más adelante. Si bien el sistema de Tesla presenta problemas de ergonomía como el cruce de brazos a la hora de maniobrar, Toyota promete que su volante no sufrirá de estos hándicaps, pues el volante rectangular del BZ4X vendrá acompañado de una dirección totalmente electrónica. Una dirección sin conexión mecánica alguna con las ruedas delanteras y que por lo tanto será capaz de modificar el rayo de giro del volante en tiempo real y así evitar situaciones peligrosas. Según Toyota, las ventajas de este sistema son la ausencia total de vibraciones y movimientos que generen las ruedas delanteras, ofreciendo así mejor maniobrabilidad y un mayor nivel de confort. A mí personalmente, pues esta idea de no sentir la dirección no me termina de convencer, pero hasta que no pruebe el sistema en carretera no podré daros un juicio justo. Dicho esto, sigamos con el análisis del interior. Pero en la parte de atrás hay un elemento todavía más característico, que es este cuadro de instrumentos con una especie de plataforma envolvente que pretende simular un head display y en el lado derecho pues tenemos una consola central muy voluminosa, también muy protagonista, con la nueva pantalla digital que ha estrenado la gama Toyota y donde están integrados con mandos táctiles y algunos mandos físicos, tanto para algunas funciones como para el selector de la transmisión, pero en definitiva es un diseño muy futurista, muy rompedor en la gama y creo que va a dar mucho de que hablar. En el apartado de calidad nos encontramos que este BZ4X, además de un diseño muy futurista, también emplea una diferente composición en cuanto a materiales y texturas. Por ejemplo, en la zona superior combinamos un plástico mullido en la zona más alta con una especie de acabado textil que, bueno, está mullido, aunque no de la misma forma, y ya en la zona más inferior son todo plásticos duros. Para la composición de la consola central pues también se recurre a plásticos duros que tiene una buena factura en cuanto a el ajuste y la construcción, sin embargo, esta pieza completa de piano black con superficies también en el mismo negro piano pues hacen que, bueno, que esté todo ya arañado, que esté todo lleno ya de huellas dactilares y la verdad que si funciona el diseño por ser rompedor en cuanto a material está una sensación algo más pobre de calidad. Y para terminar pues tenemos el volante, un volante que también es de diseño nuevo, quizá para mí es algo aparatoso de más por la composición que tiene de botones, pero es verdad que el ajuste es muy bueno, el tacto de este 6000 de piel también me parece correcto, los mandos satélites también tienen una buena construcción y aquí también encontramos piano black que, bueno, no termina de funcionar el conjunto, pero sí que verá que esta zona aparentemente me ofrece un mayor grado de calidad que la consola central. En cuanto a entretenimiento nos encontramos también una importante novedad tanto en diseño como en equipamiento. En cuanto a diseño lo que nos encontramos es que este nuevo cuadro de instrumento digital está en una posición muy poco habitual, está muy retrasado con respecto al puesto de conducción y al volante y de hecho lo que pretende emular es un head-up display. Con esto Toyota lo que se ahorra es instalar un head-up display y además proyectar una información mucho más fácil de ver durante la conducción, algo a lo que ayudará que tenemos una pantalla de 7 pulgadas que si bien en gráficos no deja de ser una interfaz muy similar a la que encontramos en otros modelos de Toyota actual, pero que se complementará con el nuevo volante que no tendrá superficie de arriba, por lo tanto la imagen será mucho más sencilla y fácil de leer durante la conducción. En cuanto al sistema multimedia tenemos una pantalla táctil de 12,3 pulgadas con la última evolución de la interfaz de Toyota que tiene un funcionamiento correcto, es bastante bueno pero bueno, no está al nivel de lo que encontramos en alguno de sus rivales y sí que me ha gustado que pese a integrar el climatizador con mandos táctiles sigue conservando por ejemplo mandos para regular el caudal y la temperatura completamente físicos y esto me parece un punto muy positivo. Y ya conocida la parte delantera, ¿qué os parece si nos vamos a las plazas traseras a ver qué tal son? Y para acceder a las plazas traseras de este BZ4X lo que nos encontramos, lo primero, que el ángulo de la puerta trasera está lejos de esos 90 grados deseables que nos facilitarían acceder al coche, aún así sí que tenemos una muy buena longitud que pese a esta caída más pronunciada en ángulo del pilar C, nos permiten manipular una seita de niños a un cinturón de seguridad con bastante sencillez, sobre todo gracias a que la altura del coche, al ser un SUV, pues nos facilita no tener que hacer posturas demasiado raras. Una vez nos acomodamos, lo que descubrimos es algo habitual en coches eléctricos y es que siendo un SUV y sobre todo colocando las baterías en la zona más inferior del habitáculo, tenemos un piso muy elevado que además nos obliga a llevar las pinas más altas de lo normal. Pero bueno, vamos a hablar de espacio acomodándonos dentro. En materia de espacio, como estáis pudiendo ver, más allá de este handicap de las piernas que nos obliga a llevarlas muy plegadas, en cuanto espacio tenemos la posición del conductor para mi estatura de un metro ochenta y esto nos permite que tengamos, bueno, no espacio para meter los pies pero sí mucho espacio libre con respecto a la rodilla, por lo tanto podemos ir bastante bastante comodotes. En cuanto a la cabeza, el máximo que tenemos pues son tres dedos no llega, o sea que en cuanto a los pies y a la cabeza, bastante regular, pero en cuanto a las piernas sí que tenemos suficiente espacio. En el caso de la plaza central, lo más importante antes de meternos aquí es el hecho de que tenemos un suelo que diría que es prácticamente plano, no llega a ser plano del todo, pero es prácticamente plano y eso es una importante ventaja para poder usar esta plaza. Una vez nos acomodamos aquí, creo que lo más interesante es el hecho de que podemos poner los pies sin molestar a las plazas traseras. El asiento, suficientemente cómodo, no son las plazas laterales, pero es suficiente cómodo y el punto menos deseable es tanto el respaldo, que es bastante durete, como el hecho de que estamos tocando aquí con el pelo directamente en el techo, así que aquí más de un metro setenta, setenta y poco, será difícil que viajen cómodos. El confort de las plazas traseras está cubierto con la presencia de doble aireador, asientos laterales calefactables, doble puerto de carga USB tipo C y un reposabrazos central con porta de vidas integrado. Y para terminar el apartado del interior, vamos con el maletero. Lo primero que nos encontramos es apertura eléctrica, que yo solo le diría que fuese un poquito más rápida. El volumen que tenemos en total son 450 litros, que es un buen volumen para un coche de este tipo, si bien para el tamaño que tiene no es una cifra exagerada. Para mí, sin duda, lo mejor de este maletero es que pese al diseño truncado que tiene el portón, tenemos una boca de carga que es completamente plana, está totalmente enrasada con el plano, que por cierto, ojito al detalle, que me ha gustado mucho, hueco para los cables de recarga, algo muy importante en un coche eléctrico. Pero volviendo al uso, tenemos una boca ancha, en una posición cómoda y quizá lo único que me faltaría en este punto sería que la boca fuese más baja para facilitar la introducción y sacar bultos. Pero por todo lo demás, maletero regular, buena capacidad y cortinilla que es no solamente practicable, sino que es completamente removible. Ah, y se me olvidaba, si aún así necesitáis más espacio de carga, tenéis unos respaldos traseros que se pueden abatir en proporción 60-40, aunque eso sí, ya veis que tenéis que hacerlo vosotros manualmente. Aunque aún tendremos que esperar algún tiempo para poder conducir el VZ4X, repasemos los detalles técnicos que se han confirmado por el momento. Este crossover eléctrico se vendrá en Europa en dos configuraciones de tracción, 4x2 con 204 caballos de potencia y 450 kilómetros de autonomía y 4x4 con 218 caballos de potencia y 420 kilómetros de autonomía. Y ya que hablamos de autonomía, mención especial merece el techo solar que podremos equipar en este coche, pues según Toyota, será capaz de generar energía suficiente como para recorrer hasta 1.800 kilómetros extra al año. Aunque digo yo que no será lo mismo usar este techo en Coruña que en Málaga. Cambiando de tercio, y como curiosidad para los amantes de las escapadas por caminos y pistas, gracias a la colaboración con Subaru para desarrollar este crossover, el VZ4X con tracción total contará con el sistema X-Mode de Subaru, mejorando así el agarre sobre superficies deslizantes a velocidades inferiores a 20 kilómetros por hora. Pero no acaban ahí las curiosidades, pues el VZ4X pondrá en las calles una batería de iones de litio bastante interesante. Y no, no lo decimos por su capacidad de 71,4 kilovatios hora o por la posibilidad de ser recargada a potencias de hasta 150 kilovatios, sino por el hecho de que Toyota garantiza una degradación de máximo el 10% tras 10 años de vida. ¡Ey, que se os va la vista! Llega el momento de despedirse del Toyota VZ4X en esta primera toma de contacto. Hoy, por desgracia, no hemos podido probarlo, pero sabiendo que se va a enfrentar al Volkswagen ID.4, al Tesla Model Y o a coches como el Ford Mustang Mach-E o el Skoda Enyaq, y con lo que os he contado en esta primera prueba, ¿qué conclusión sacaríais? ¿Os ha convencido este Toyota VZ4X? Decidnos en los comentarios vuestra opinión y nos vemos en la siguiente prueba. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal!